El Instituto Nacional Electoral ya tiene impresas las boletas para la consulta infantil y juvenil 2018. Bien, tenemos ahorita 50 mil boletas impresas, pero también vamos a usar el dispositivo móvil porque estamos hablando ya de nativos digitales. Habrá tres tipos de boletas. Son tres boletas acorde a tres rangos de edad y eso depende del desarrollo cognoscitivo y de la capacidad lectoescritora de nuestras niñas, niños y adolescentes. Hay una boleta para el rango de los 6 a los 9 años, de los 10 a los 13 y de 14 a 17, cada una con 17 preguntas y al final una pregunta abierta en donde les preguntan a las niñas y niños, ¿en México yo quiero qué? Otra forma de obtener datos de los niños y jóvenes será a través de una aplicación en teléfono móvil. Serán preguntas de acuerdo a la capacidad del alumno. Sin embargo, algunos niños ya tienen contemplado en mente algún tema de su interés. Me gustaría que cambiara, que los niños no estén en la calle, que no sufran de hambre y que no los maltraten. Para esta pequeña lo más importante es evitar que haya niños abandonados, explotados y sin educación. Así como ella seguramente habrá otros más. Preocupados por evitar surjan más problemas con niños en situación de calle. Cada una de sus opiniones serán tomadas en cuenta por el INE y llevadas al Congreso de la Unión para su valoración. Esta consulta infantil y juvenil busca conocer su opinión con el fin de mejorar la calidad de vida de los infantes. Con imágenes de Yami López para el informativo, Jesús Peralta Medina.